La Isla Vírgena La Isla Vírgena Los personajes entran y hablan como Sancho en el Quijote Porque el Quijote tenía una biblioteca y había leído mucho Pero Sancho no sabía leer ni escribir Y el Quijote hay un momento en que le dice, le corrige No se dice clice, se dice eclipse Y le sigue corrigiendo hasta que Sancho le están quitando su mundo expresivo Los pueblos no pueden olvidar sus raíces Y una de nuestras raíces que conformó la creación de todas estas islas Fue el indígena Y ahora lo vemos como un elemento conformador Y dejó dentro de nuestro vocabulario Dentro de nuestro léxico Dentro de nuestra expresión lingüística La consistencia lingüística Tenemos cientos de palabras indígenas Y mi interés por el tema del negro En la isla de Vieques Lo que llamas afroamericano Es porque Vieques en realidad La composición étnica De razas Es negra Es una combinación Compleja De españoles En un principio De ingleses De holandeses De daneses Y De las grandes Migraciones De la América Latina Que llegaban de uno a otro lado Después del proceso De liberación De los pueblos hispanoamericanos Frente a España En el siglo XIX Pero en el conjunto Esta raza mestiza De nuestra isla Tiene un significado mayor Que se ampara En esa genética negra Que predomina En la mayor parte De la gente de Vieques Queremos ver un final En la militarización En el uso de Vieques Para los propósitos militares Porque quieren empezar Este 21st century En paz Bueno Toda mi literatura Gira en torno a Vieques Y gira primero Por el compromiso Que he tenido Con esta isla Que está junto Al cariño Por la misma En segundo lugar Porque me parece Que ha sido una isla Un pueblo Muy sufrido Dentro del conjunto De los pueblos Del universo Vieques ha sufrido muchísimo Y yo fui parte esencial De ese escamoteo De la tierra Y de la tranquilidad Debido a la ocupación Geográfica De la misma Este libro De poesía Que lo publiqué En el año 1965 Redactado en el 1964 Que fue mi último año De bachillerato Es un libro Que recoge Múltiples temas El tema del amor El tema de la muerte El tema de la patria El tema de la amistad Después que publiqué Este libro en el 60 No quise publicar Más libros de poesía Y de ahí adelante No he publicado más libros Aunque he trabajado Como he dicho Varios libros Perdí el interés Por la poesía Y entré En el mundo de la narrativa Que inicié Con la publicación De cuentos En periódicos Y en revistas Porque la prosa Para mí En aquel momento Era más útil Podía decir más A través de ese mundo Tan amplio Que es el cuento O la novela Más Que la poesía Detalles Bodegón La mesa Una esquina sagrada Muerde la soledad De un verso mío Que agradece El silencio De una espada Abran a muerte A puertas soleadas Con las manos De palabras Alguien habló En la casa La manzana difícil Pienso El atrayente Sexo ingrato Del huerto Convidado A la mesa Al centro Un comensal Dispuesto A la hostia Mordida En tarde Descansada Mordida Mordida